El día de hoy vamos a hablar acerca del speedup. El speedup es una medida que se utiliza frecuentemente en los ambientes de computación en paralelo. Esta medida lo que busca es comparar la velocidad de ejecución de un programa en su versión secuencial versus la ejecución de ese mismo programa pero en su versión en paralelo. En ese orden de ideas nosotros podemos decir que el speedup de un programa está dado por el tiempo que se demora ejecutar este programa en su versión secuencial sobre el tiempo que toma ejecutar ese programa en versión paralela. En este video no vamos a profundizar respecto a los tipos de speedup que existen porque hay diferentes categorías. Aquí lo que vamos a tratar de evidenciar es el speedup que existe entre un programa escrito en Python para multiplicar matrices versus un programa escrito en C para hacer esta multiplicación de matrices. El algoritmo de multiplicación de matrices que vamos a mostrar en este video es un algoritmo totalmente ingenuo, no tiene ninguna optimización, de hecho es probablemente el tipo de algoritmo que nos explican en un curso de álgebra lineal. Entonces imaginémonos que tenemos dos matrices, tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Estas matrices son de dimensión M por M, es decir que son las matrices cuadradas y nosotros queremos obtener una matriz C que va a ser el resultado de multiplicar A y multiplicar B o multiplicar A por B. Decimos entonces que la posición C subí J de esta matriz resultado de multiplicar A por B corresponde a una sumatoria de la fila IDEA por la columna J de B. Si quisiéramos ver esto de manera gráfica, entonces tenemos aquí nuestra matriz A, aquí tenemos nuestra matriz B y la matriz resultado es la matriz C. Imaginémonos que vamos a calcular la posición IJ de esta matriz C, es decir vamos a calcular el elemento IJ de esta matriz C y cómo se obtiene esta posición, pues lo que hacemos es tomar la fila IDEA por la columna J de B y lo que vamos a hacer es multiplicar, hacer una multiplicación escalar de esta fila y esta columna. Esto lo podríamos ver como una multiplicación de dos vectores donde pues cada posición del vector va a ser la posición cero de este vector, se va a multiplicar por esta posición cero de este vector, eso se va a sumar con la multiplicación de la posición uno de este vector con la posición uno de este vector y así sucesivamente hasta completar todos los elementos del vector y esa sumatoria de esas multiplicaciones es lo que va a ser la posición IJ de la matriz C. A continuación vamos a ver la implementación de este algoritmo en Python y posteriormente veremos la implementación en lenguaje C. Tanto la versión en Python como la versión en C va a tener una estructura similar, los algoritmos, inicialmente vamos a crear unas variables que van a ser fundamentalmente nuestras matrices A, B y C, luego inicializaremos las matrices A y B, posteriormente llevaremos el cálculo de A y B y eso va a quedar en la matriz C y finalmente lo que hará nuestro código es imprimir en la matriz C que fue el resultado de multiplicar A por B. En nuestro código en Python vamos a utilizar la librería NumPy, la vamos a utilizar únicamente para crear nuestras matrices. En la línea 7 hasta la línea 11 estamos definiendo una serie de, si se quiere, de variables que vamos a usar internamente dentro de nuestro programa. Vamos a definir inicialmente esta variable que se llama max que tiene un valor de 200 y lo que vamos a hacer es crear matrices de esa dimensión de 200 por 200. Eso es lo que hacemos en estas tres líneas que están acá, le decimos a NumPy que nos cree digamos un arreglo de max por max, pero queremos que luego este arreglo lo ponga, no como un arreglo sino que lo estructure como un arreglo de dos dimensiones, una dimensión de 200 y otra dimensión de 200. De la línea 15 a la línea 19 vamos a inicializar nuestras matrices A y nuestra matriz B. La matriz A va a ser la matriz identidad, es decir que va a tener una columna, la diagonal principal de unos y B sencillamente va a ser 100 en la primera fila, 101 en la segunda fila, 102 en la siguiente fila y así sucesivamente. Esos van a ser los valores que va a tener cada una de las filas de B. De la línea 24 a la línea 28 es donde estamos haciendo el cálculo de cada una de las posiciones IJ de C y aplicamos la fórmula que vimos anteriormente que era una sumatoria donde se multiplicaba cada elemento de la fila I por cada elemento de la columna J de B y esto se va guardando dentro de C sub IJ y ahí obtenemos el valor total de C sub IJ. Finalmente entre la línea 33 y la línea 36 lo que hacemos es imprimir de alguna manera matricial esta matriz C que es la matriz de resultado. Nos ubicamos sobre esta celda del Google Notebook, le damos CTRL ENTER y ya aquí tenemos escrito nuestro archivo MULMAT.py. Voy a ejecutar este código utilizando el intérpreter Python 3, voy a llevar a cabo la ejecución dando CTRL ENTER y en este momento voy a acelerar el video porque la ejecución toma entre 10 a 15 segundos. Bien, de acuerdo a nuestra ejecución el programa toma alrededor de 12 segundos en ejecutarse, es decir multiplicar la matriz A de 200 por 200 con la matriz B de 200 por 200 nos va a tomar alrededor de 12 segundos. Veamos ahora la versión en C de esa multiplicación de matrices, vale la pena mencionar que digamos este programa tiene una estructura equivalente a la que tiene el programa en Python, tiene lo que es la definición de las variables, luego tiene la inicialización de las variables, luego lo que tiene que ver con el cálculo de la multiplicación de A por B y se guarda en C y finalmente se hace una visualización de la matriz C. Lo que hacemos entonces es definir una especie de constante o una etiqueta llamada MAX que cuando se encuentre dentro del código en C se va a reemplazar por el valor de 200. Definimos entre la línea 11 a la línea 14, vamos a definir A, B y C y luego unas variables auxiliares que nos van a permitir recorrer cada una de las posiciones de las matrices entre la línea 19 a la 25 estamos definiendo o inicializando más bien nuestras matrices A y B recordemos que la matriz A es una matriz, la matriz unitaria eso quiere decir que la diagonal principal está constituida de solo unos. En las líneas 30 a la 35 es donde llevamos a cabo el cálculo de la posición IJ recordemos que es una sumatoria donde se multiplica la fila IDEA por la columna J de B y eso va a quedar en la posición IJ. Finalmente entre las líneas 40 a la 44 es donde llevamos a cabo la impresión de nuestra matriz número C. nos ubicamos sobre esta celda, le damos control enter para grabar el archivo una vez grabado el archivo lo que vamos a hacer es compilar ese archivo y una vez se ha compilado entonces llevamos a cabo la ejecución del programa que se acabó de compilar vamos a ejecutarlo y observemos que el tiempo de ejecución es bastante diferente cuando se compara con el que vimos de Python aquí ni siquiera se demoró medio segundo en ejecutar dicha multiplicación vamos a hacer ahora el cálculo del speedup de la multiplicación de matrices una versión escrita en Python y otra escrita en el lenguaje C observamos que la versión en Python fue de alrededor de 12 segundos mientras que la ejecución de la multiplicación de matrices de 200 por 200 esas matrices cuadradas A, B y C me tomó dos décimas de segundo si nosotros calculamos el speedup entendiendo que de Python digamos es la versión no eficiente versus la versión un poco más eficiente en el lenguaje C nos damos cuenta que tenemos un speedup de 60 es decir que la versión en C se ejecuta 60 veces más rápido que la versión en Python de esta manera observamos que el lenguaje Python pues tiene unas deficiencias en su forma nativa a la hora de llevar a cabo cálculos numéricos vale la pena mencionar que librerías como NumPy y Pandas tienen mucho de su código escrito en lenguaje C de manera que se pueda aprovechar al máximo los recursos de hardware y no estar limitado tanto por el lenguaje interpretado de Python Finalmente en este video vimos una descripción muy general de lo que es el speedup hicimos una descripción general de lo que es la multiplicación de matrices el algoritmo de multiplicación de matrices bastante ingenuo el que nos enseñan en los cursos de álgebra lineal posteriormente llevamos a cabo la descripción de los algoritmos implementados en lenguaje C y lenguaje Python llevamos a cabo su ejecución y obtuvimos unos valores en el tiempo de ejecución tanto del lenguaje C como del lenguaje Python y observamos como el lenguaje Python fue 60 veces más lento que el lenguaje C en este caso particular cuando nosotros estamos haciendo pruebas de rendimiento siempre es importante llevar a cabo la ejecución de un programa varias veces por decir algo ejecutar el programa y tomar su tiempo 5 veces quitar el tiempo más alto quitar el tiempo más bajo y promediar los 3 valores restantes de esa manera podemos tener un valor más aproximado de los tiempos de ejecución de los programas que construyamos toda la documentación que ustedes ven en pantalla la pueden tener disponible en el documento de Google Labs que está en la descripción de este video